Hola amigos, continuamos con la historia de Corvo Aetano En el canal de Jeronimo677Gamers, continuamos del último punto de control Hola, hola Que vamos a comenzar creo que con el capítulo de muerte de la emperatriz Aquí tengo dos Es notable lo que consiguió de Laila Obtener el trono Ahora que estamos aquí, supongo que sabes a dónde ir y qué hacer Mataste una legión ¿Qué importa uno más? Uno más o mil más De Laila tiene merecido lo que le pasará A mi edad he llegado a desconfiar de palabras como merecer Como te dije, la conocí hace mucho tiempo Aunque herida, era muy astuta y buscaba la manera de recuperarse Quizás el mayor talento de Delaila sea imaginar el mundo como un lugar mejor Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido Es tarde para lamentos Todo el mundo lamenta algo Entre otras cosas Lo que más lamento es el poco tiempo que me queda Cuídate mucho Adiós, Anton Megan te está esperando fuera En cubierta Parecía incluso más reservada de lo normal Sigo a bordo de esta cosa que Regina y que Megan llama barco Anton Sokolov Que una vez diseñó poderosas embarcaciones Arrojadas contra el malevolente océano Y tan grandes como para transportar a los enormes leviatanes Y derramar su sangre en las cubiertas Naves majestuosas Veloces Con camarotes de lujo Dignos de una emperatriz ¿Dónde están esas naves? Son demasiado importantes para llevar a un anciano como yo Mis creaciones me abandonaron Pero quizá Las cosas deban ser así ¿Acaso no he sido cruel? Egoísta Quizá deba ser olvidado Abandonado en la... Quizá deba morir al fin Y es posible que así sea en este escape final A Dunwall pues Ya veremos que queda de mí Vamos a Dunwall por la... Por esta Un salario Un salario Un salario Un salario Alimentate bien Corvo, vamos por una guerra Se necesita la llave de Mega, pero no creo que me la dé así nada más Tiene la llave pero no sé cómo quitarse Megan, me llevo el esquife Quiero ir por mi cuenta a Don Wall Tower Muy bien ¿Tienes pensado cómo matar a Delilah? Si la dejas con vida, irá por ti tarde o temprano Haré lo que sea necesario para matarla y recuperar a Emily Recuerda, no debes dudar Delilah es peligrosa No te preocupes por eso No te preocupes por el equipo de la venta Dejo el malito para... ...me ajuste de espera de nada. ¿Pero por qué no le puedo quitar la llave? Si el viejo Samuel me viera ahora... ...muerte a la Emperatriz. Muerte a la Emperatriz. Gracias. Llévame a Dunwall Tower. Devuélveme la caula de mi propio pecho. Ya lo creo. Delilah volverá a ser mortal. Dejaste que la madre de Amy se desvaneciera en el olvido. ¿Sabes dónde descansa la mía? En un ataúd infantil. Con sus cercanas piernas dobladas. Porque no me pude permitir un entierro digno. Mi padre está en la creta imperial. Mientes. Todavía no lo aceptas. Fuiste enviado a Dunwall como un regalo, como una caja de caramelos. Porque no valías más que eso. Habitó el corazón de tu amada y mi cuerpo duerme en la cama de tu hija, bastarda. Si aprendí algo en Karnaka, es que solo te mereces conservar el trono. Si eres capaz de extender una alfombra roja de sangre ante él, pronto nos encontraremos y acabaré contigo, Delilah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo malo es que por aquí no hay mercado negro donde comprar munición y 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 no sé cuánto tiempo podrá resistir dongo y 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 ah esta es en la otra Cancelado Cancelado Están abejas yo, ¿no? Tengo que coger de ahí a ella Cancelado Ay, ¿por qué no fui allá? Están ademasados, ¿está ahí? No, no, no ¿Y si me parara ahí? ¿Quién está? No hay necesidad ¿Eh? ¿Te olvidas quién soy? Soy colbatano, desgraciado No hay necesidad Me dice que está a 5 metros Me dice que está a 5 metros Me dice que está a 5 metros Bienvenido a casa, Lord Protector Delilah te está esperando Lleva un par de semanas durmiendo mal Pues el fragmento de ella que llevas Ha estado llamando Rogándole que lo recupere Ella siente esa ansia Pero luchará a muerte Por impedir que devuelva su espíritu al lugar donde debe estar Tuviste mucho cuidado, Ankarnaka Veamos de que recibe en la torre Donde Jessamyn y tú se enamoraron Delilah tiene el trono Y a tu hija Pero ahora también esconde un secreto Tengo 4 horas y tengo la escuadra y vamos a vivirme más Una rata suelta ¿Y con esto? Ráfaga es útil para romper 4 puertas de madera y para combatir a los enemigos Especialmente en grupo Si alguno está cerca de una barandilla se caerá Se dispara un proyectil Se dispara un proyectil Se dispara un proyectil No es el escenario de una torre de vigilancia Puede devolver el proyecto Ya sea Listo Creo que esto era lo que yo buscaba Y ya lo encontré ¿Qué más hay? 71 metros, ahí dice que hay otras, pero No sé si seguí buscando eso Que ya tengo una cantidad y no lo uso ¿Y para qué? ¿Para qué los voy a buscar? ¿Quién anda por ahí? ¿Hay alguien ahí? Tus poderes no sirven contra mi espada, ¿sabías? ¿Sabías que la mejoré? ¿No te contaron que yo mejoré la espada para...? Para luchar con a veces que tienen brujería y esa mierda Es que no te contaron Me encanta No, no te contaron Mas por un amor donde se llamen y era de culis No te contaron No te contaron No te contaron No te contaron Lo cambió No te contaron Estoy buscando una muerte más segura que segura, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Esta ruina ya está del otro lado en la torre. Tengo miedo, a mí los finales de cada juego me dan como miedo, yo no sé, como si fuera... Ni que fuera real esta mierda, bueno... La idea es que hay una cantidad de muertos... ...es una lástima. Corvo siempre busca lo que tiene. Encuentra lo que quiere, pero se jodió por aquí, por aquí, por aquí no puede entrar. No puede entrar ni la madre de Tarzan. A corvullar, ¿qué hacemos? Dímelo tú. Esa puerta está más vigilada que vigilada. Si no entraron esos, ¿cómo putas voy a entrar yo? No. Vamos a mirar a él. Era... Sí señor, sí pude. Muerte a la emperatriz. Muerte a la emperatriz. Muerte a la emperata... No. Listo, listo, continuemos con la historia. Ok, y esto es porque están muertos, no eran de los, eran o no como que era, vea, lo mataron a todos. Habla conmigo. ¿Con quién? Hay unos vivos, pero ¿cuáles? De los que están colgados no creo. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Esto es nuevo vivo? ¿Tú? ¿Tú? ¡Gracias! Quiero hablar con el que dijo que ven a hablar conmigo ¿Esto era Río? ¡Gracias! 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 ¡Están muertos! ¿Y por qué he llamado? uno que dijo que hablara con él, pero ¿quién? No, 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 no. No le veo gracia. Ven conmigo y... Hola, hola, hola. Se le va la voz de mi micro y eso que pasó. Está diciendo que dijo uno que venga a hablar conmigo, pero colgó los guayos. ¿Y aquí cómo cursamos? No, 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 no. ¿Será este? Bueno, ya vamos. Por aquí parece que se van como que dijo la última palabra. Y ya. Aquí sí no sé cómo cruzar. Se logro hacer esta hazaña. No. Buena, Copotano. Por ser tan best. Es que si yo cojo ahí, cojo ahí. Queda muy alto ese ahí arriba. Es que yo creo que tengo es que... Que no hay un depone tampoco eso que estoy pensado. Tengo pensado hacer que es llevar... Llenar esto, ¿no? Pero ya no se llena. Vamos a ver. Está vacío, ¿y dónde se llena esto? Se llena aquí. Se llenó. Bueno, ahí estamos bien. Y la pongamos acá para ver. Vaya que esta mierda no me mate a mí mismo. Uy, funcionó. No, no. No, no. 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 Venga conmigo. Que joda. Soy cobotano, coño. Cobotano. Cualbotano. no no cancelar eso caeme una que hay por aquí para no ir tan paila por qué mató a todos los soldados, no estaban a favor de ellos pues tendría que ir pasando, los iba convirtiendo en rocas esto es cosa de Delilah 89, está muy lejos no creo que te coja, pero bueno 2 manos mueven y 2 manos mezlan, crea el pigmento bloquea el viento de 2 manos mueven y 2 manos mezclan, crea el pigmento bloquea el viento, de 2 manos mezclan, crea el pigmento bloquea el viento, dedos manchados azul y roja piel, con cura arco iris moja su pincel el amoníaco baña el preciado cobre, cian sueño en puro del hombre 4 manos mueven y 4 manos mezclan, crea el prim conforme Es imposible Desgraciada, me hicieron perder todo los mones Me valen un peso ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡No fastidies! ¡Deja que te ayudes! ¡Suscríbete! 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 no hay nada interesante voy a tener yo que equipar poderes me vea esta mierda voy a equipar este el corazón no creo que lo voy a usar más y y y y y y Este perro parece que vuelva otra vez. Con razón quiere meter un flechazo y no murió. Uy no, tenemos de una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias. 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 Gracias.